Durante una misión de bombardeo, mi avión fue alcanzado por fuego enemigo desde tierra. En vez de saltar y usar el paracaídas para salvarme, enfilé mi nave hacia las baterías enemigas, destruyéndolas por completo, a costa de mi propia vida. Mi nombre es José Abelardo Quiñones. Así fue mi vida, y yo te la cuento en Trome. Me gradué como el primero de mi promoción en la especialidad de piloto de caza, y el día de mi graduación, asombré a todos los presentes, con un temerario vuelo invertido, cuya imagen aparece en el reverso del billete de 10 soles. El 23 de julio de 1941, mi misión era silenciar las baterías ecuatorianas en la zona de quebrada seca, para abrir así paso a las tropas peruanas. Cuando descendía sobre el enemigo para lanzar las bombas, mi avión, un Torito NA-50, al que apodaba Pantera, fue impactado por fuego antiaéreo ecuatoriano. A pesar de ser diestro en el uso del paracaídas, preferí cumplir mi misión y acabar con el enemigo.